Todo es de mi Cristo, por Él y para Él Alce a la gloria, alce a la gloria, alce a la gloria, por siempre amén Todo es de mi Cristo, por Él y para Él Todo es de mi Cristo, por Él y para Él Todo es de mi Cristo, por Él y para Él Todo es de mi Cristo, por Él y para Él ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Mateo capítulo 15 Dice la palabra del Señor que saliendo Jesús de allí Leyendo desde el verso 21 Mateo 15 verso 21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región Clamaba diciéndole, Señor hijo de David Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio Pero Jesús no le respondió palabra Entonces acercándose a sus discípulos Le rogaron diciendo, despídela Pues da voces tras nosotros Es que los clamores de las madres a veces molestan a gente Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo Señor, socórreme Respondiendo Él dijo No está bien tomar el pan de los hicos y echarlo a los perrillos Y ella dijo, sí Señor Pero aún los perrillos comen de las migacas que caen de la mesa de sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora Gloria a Dios Amén Aleluya Bueno Primero Estos días estoy escuchando testimonios Yo los estoy viendo Estoy siendo testigo de ellos De gente que está regresando al Señor O que estuvo o que oyó que está regresando al Señor Dios me está dando la oportunidad de escuchar, de ver, de ser testigo de personas Por alguna razón Algunos ni siquiera llegaron a pisar la iglesia Pero las intercesiones especialmente de sus madres Que no cesaron Yo soy producto primero evidentemente de que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí Pero de una mamá que ya está con el Señor hoy bien temprano Mandé un mensaje a mis hermanos diciendo Recuerdo, me vinieron evidentemente mis abuelas A las que tuve el privilegio de conocer Y a mi mamá Ya están con el Señor este trío Mi suegra que ha sido un ejemplo extraordinario Y que la recuerdo por el trato, el cariño y el amor y el respeto Con el que siempre me trató el privilegio que tuve de compartir con mi mamá Y con mi suegra La misma congregación hasta que Dios nos trajo en Zaragoza Y a Zaragoza Entonces, pero mi mamá Una mujer que oraba y lloraba Y clamaba porque veía un hijo lejos, apartado Y que no quería saber absolutamente nada del Señor Y bueno, todas esas cosas Pero días atrás el testimonio del hijo de un pastor 40 años sin pisar la iglesia 40 años En 40 años yo creo que hay un silencio muy largo Hay como verdad que esto ya se han pasado tantos años Pero 40 años después Con una entrega, una pasión, un amor por Cristo Gloria a Dios Amén Estos días, mire, nuestra Muchos conocéis, bueno, a Enrique y a Jolly Ellos Yo he conocido a Jolly siendo una jovencita Y soltera todavía Y tenemos un contacto cercano Primeramente porque son parte del cuerpo pastoral de la iglesia Y pastoreando allá en casetas Y he tenido acceso a la familia Jamás había podido hablar mucho con su hermano mayor Nunca la había visto realmente en la iglesia Salvo de algún acontecimiento La boda, alguna presentación Pero sin ningún tipo de interés Y hermanos, lleva meses asistiendo a la iglesia ya Estuvo en todo el congreso Y hace poquito teníamos una conversación Donde él abría su corazón Y me hablaba como su esposa Que dice Mi esposa todavía está más entusiasmada con el Señor Todas las noches allá abre su Biblia, la lee Y yo estoy sorprendido de cómo Dios está obrando Han pasado años Pero ahí está Dios obrando Porque hermano, las oraciones nunca son en vano Le puede darle la gloria y la honra a Jesús Amén Y estos días escuchábamos tu testimonio Ayer creo que estabas dando testimonio a los jóvenes también No, de tiempo de acá Pero ahí está regresando y estando aquí Que eso es bueno Ahora, ¿qué dice la palabra? Quiero, miren, hablar primeramente de una madre Pues una madre es alguien que está dispuesta a todo Por la vida de sus hijos A todo Este pasaje nos muestra Como esta mujer tenía razones para pensar Que la solución a un problema muy grave Cuando uno identifica el problema en un hijo ¿Saben? Que yo he aprendido algo Y es que se va a ser padre para toda la vida ¿Me ha oído? Da igual que se casen Vas a ser padre para toda la vida Porque a lo mejor uno no se puede meter en algunas cosas Pero hay cosas que tienen que ver con el corazón Yo recuerdo hace años Y esto es como pastor Uno es pastor para toda la vida Recuerdo hace años Que vino una persona Y me dijo Pastor, quiero hablar con usted Y vino Muy bien ¿Y qué quieres? Dice Quiero que Bueno, me voy de la iglesia No estoy contento Para nada Y me voy Pero quiero que me den de baja Bueno, si es algo definitivo No cabe duda Pues evidentemente es un derecho tuyo Y además esto lo hacemos Sin que las personas lo pidan Cuando lleva ya un tiempo En que no se congrega No podemos contar con la persona Bueno, hablamos No, no, pero no me está entendiendo el pastor Me dice Yo no quiero que me dé de baja solamente Ahí de los libros y tal Quiero que me dé de baja de su corazón Uy, que esto era duro, ¿eh? Y digo Ay, lo siento Mira, en los libros En las estadísticas Todo esto En las sillas Si alguien tuviera ahí una silla ¿Verdad? Que suya Y que nadie se puede Todas esas cosas Las podemos arreglar A partir de ahí Que pongas libres ya Pero en mi corazón Dios te puso en mi corazón Y el único que te puede quitar es Dios Él te puso Ahora, yo si quieres No mencionaré tu nombre públicamente Y como en secreto Tú nunca te vas a enterar Porque cuando lloro No hay demonio que se quede Pues los demonios pueden contar cosas Pero cuando uno ora Clama al Señor Ni los demonios Oye Les asusta Entonces le dije Entonces Y oiga Esas palabras que eran de corazón Que eran de verdad Me lo quebró Oiga Cuando oyó eso Se me pone a llorar Y me dice Pastor, me quedo Así que hasta el día de hoy Por poco más Le borramos del libro Y luego no sabemos ni cómo hacerlo Bueno, sí Pero es así Quiero decir que Porque uno es pastor Para toda la vida Venga o no venga la persona Yo esta mañana Esta mañana muy temprano Pensando en la parábola de la oveja ¿Verdad? Se da cuenta, ¿verdad? Que dice Hay un número que Que de repente le asustó No sé si a usted Le asustó Al pastor que estaba contando No, 29 Es un número que no le gustó No, 29 Es como a mí A mí esta mañana Me faltan ovejitas aquí Y algunas Bien tempranito Yo les mandé Como Son ovejitas No ovejos Son ovejitas Les mandé Les felicité Y te felicito Te felicito Te felicito Porque Seguirán siendo ovejitas Aunque no se congreguen ¿Me oyó? ¿Me oyó o no? El corazón maternal Debe desarrollarse También en los pastores En los hermanos En la fe En la iglesia En general El corazón De una madre Como esta Que se da cuenta De que De repente Ha oído De que En una comunidad Que no es la suya Por eso hermanos Aquí pueden venir Católicos A que oremos por ellos Pueden venir budistas A que oremos por ellos Pueden venir Prostitutas A que oremos por ellos Alcohólicos Pueden venir cualquier persona Este debería ser un lugar Donde la gente Aunque no comparte Nuestra fe Se pueda sentir Bienvenida ¿Me entiende? Y esa es una responsabilidad Nuestra De todos No solamente Del pastor Pero eso yo ya Lo he superado Yo quiero que eso sea así No siempre lo conseguimos ¿Qué quiero decir? Porque cometemos errores Y no será la primera Mamá que oiga Alguna vez una expresión Que aunque sabe Que no tiene mucha trascendencia Duele Alguna vez Tu niño pequeñito No te ha dicho No te quiero ¿Te lo ha dicho alguna vez? Tú no eres mi madre Me voy con la tía Me voy con la abuela Si no te lo ha dicho No te preocupes Lo mismo te espera Cuando sea mayor Porque oiga Los hijos decimos Cosa bárbara Yo llegué a decir A mis padres Porque no había tenido Mucho trato con ellos Un día llegará el día Que no sabréis Absolutamente Nada de mí Yo había determinado Que no solamente Mis padres Mis hermanos Yo no me reconocía En esa familia Pensé que caí Del paracaídas Y que yo estaba En un lugar Que no era el mío Y así me hacía sentir La vida Me había criado Sin ellos Por circunstancias Y tal Y yo no trataba A mi mamá Como mi mamá Y recuerdo El día que entregué Mi vida al Señor Y me convertí Cuando el Espíritu Santo Me dijo Hoy vas a besar A tu madre Y yo la había besado Como cuando se despiden A las personas Usted lo nota A veces Cuando usted Hay un saludo Dice Antes hemos estado Escuchando acá Abracen Saluden ¿Verdad? Y uno nota A veces cuando uno Lo hace Pues porque está ahí Al lado Saluda el que está al lado Y dice Precisamente el que está al lado Que el que no quiere que esté Y entonces lo que hace Es que miras a la izquierda Y te das cuenta Que el sitio está vacío Dios mío Ya no hay salida Entonces Dios A mí no me ocurre Pero pienso que ocurre Porque yo me gusta Saludar a todo el mundo No pasa nada Pero también sé Que cuando yo quiero saludar A alguien Alguien a veces me da Así la mano Como diciendo Ni avances Los saludos Son mensajes de comunicación También Y yo recuerdo Cuando el Espíritu Santo Me dijo Saluda a tu mamá Ya sabía Que significaba Que ella pudiera percibir Cariño Amor Y yo quería hacerlo Ya el Señor me había sanado Me había restaurado Yo me di cuenta Que era un privilegio Tener a la mamá Y cuando fui hacia ella Yo me sentía como un robot Porque entiendo Que tuve que aprender Verdaderamente A manifestar Un sentimiento Que tenía bloqueado Por cosas de la vida Así puede ocurrir En momentos determinados Conozco matrimonios Que aunque se han casado Como vienen Hay personas Que fueron maltratadas Gente que fue abusada Y aunque creyó Que lo había olvidado Cuando de repente Ya tiene que compartir Vida y pareja Empieza a ver Que hay miedos Temores Y hay eso Por favor Por favor Rápido al taller Rápido al taller Dios es un gran reparador Restaurador ¿Me entienden? ¿Me entienden? Así que mire que privilegio Que un hijo Dañado y herido Por las cosas que fuera Esta mañana En mi caso Yo podía recordar A mi mamá Dar gracias a Dios Por su vida Hablar con mis hermanos De ella Y al mismo tiempo Saber que un día Nos veremos Esta mamá Descubre Esta mujer Se da cuenta De que en la comunidad En la que Ella tiene que entrar Una comunidad judía Ella siendo De influencia griega Y sirofinicia No va a ser Primeramente Si trata De entrar en contacto Con los judíos Va a ser un problema En muchas cuestiones A veces Todavía sigue habiendo Uy No vayas a esa iglesia Que hay mucho latino No vayas a ese lugar A veces Ante las congregaciones Que hay mucho No sé qué Mira no sé qué Ah ¿Quién es el pastor? Ah Un españolito Dicen a veces Bajito y todo Como si ¿Por qué crees que pusimos La plataforma tan alta? Oiga Bajito Dicen Un bajito ¿Quién es? No Pero bueno La gente siempre Para poner cosas No No es del Barça ¿Qué será del Barça? No es cuestión Así podemos decir No son de aquí Son de allá No pues Ponemos nuestras condiciones No Alguna vez Algún españolito Que también ha llegado Por ahí Dice Y que si se considera Como Dice No pero ahí A las iglesias evangélicas No yo soy católico En la iglesia evangélica Solo va gente Pobre Dice Gloria a Dios Bienaventurados los pobres ¿No? Porque ellos Así que No bueno Entonces Cada uno tiene sus problemas Hace años Hace años En España Cuando se predicaba el evangelio Algunos decían Que el evangelio Solo era para los gitanos Para los aleluyas Hay padres Dicen por aquí En los años 80 Con todo el problema De la drogadicción Se decía Que solo en las iglesias Solo sirve gente Que tenía problemas Con la droga Yo espero hermanos Que En su momento Digan Que solo a las iglesias Van los que se consideran salvos Y los que no salvo Para que se salven En Cristo Amén Pero siempre vamos a poner Condicionantes Pero es verdad Que cuando hay unas barreras Culturales Me admitirán Lo mismo Hay personas aquí Hermanos Que Que pensarán Miren Hay gente que no regresa A una iglesia Porque nosotros Que tenemos que ser sabios A veces cuando tú Ves que alguien Que nos llevaba tiempo Sin venir Es muy bueno Por ejemplo Contigo deberíamos De tener una conversación Por ejemplo Bien didáctica Y pedagógica Para saber Lo que te hizo salir Y también Que es lo que No sabe qué decir No le diga nada Porque hay gente Que no viene Porque sabe Que ya En cuanto llegue Me van a empezar La extortación La chapa Tenemos que tratar De ser padres Aprender de la parábola Del hijo pródigo Ser padre En lugar de hermano mayor De repente Llega una Una familia A la iglesia De nuevo Y quieren apuntarle Al campamento Que mira Venimos Hemos cometido errores Y venimos Queremos apuntar A los niños En el campamento Y dicen No, no Pero ahora va a pagar 300 euros Porque si no paga 300 euros Ha estado Tres años No diga nada ¿Quién le dijo Que usted dijese algo? Ya se encargarán Los que tienen que apuntar Los que tienen que hacer De cómo decir ¿Me entiende? Parece que Pero lo salta el pronto Lleva tres meses Sin venir El infierno Te está esperando hermano No le asuste No me le asuste Esta mujer Sabía que Que posiblemente No podía acercarse A Jesús Y que los propios discípulos Le iban a impedir Acercarse Pero su hija Está endemoniada Atormentada Cuando uno sabe Que su hijo Mire Y cuando estoy hablando Aquí de su hijo Estoy pensando en el esposo Estoy pensando En el familiar Yo he visto a gente Hermano Si uno lo sufre Pero en ocasiones Me ha costado Consolar a gente Consolar a gente Recién convertida Pero porque está llorando Y dice Pastor Jesús ha tocado mi vida Pero tengo tal angustia Tal dolor Si el señor Viene esta noche Mi padre Se pierde Mi padre Se pierde Yo no quiero Que mi papá Se pierda ¿Sabes? Eso es un clamor Eso es una oración Eso es cuando uno Comienza a ver Cuando tu hijo O tu hija O tus hijos Que tú le has hablado O la familia Que le hablas No solamente No quieren saber nada Sino que toman decisiones Que parece que están lejos Porque hermanos El problema de un alcohólico No es que estropea su hígado Es que si se muere Sin Cristo Se pierde Definitivamente Y el problema De un padre Por muy atento Que esté con sus hijos Y con la familia Por muy buena persona que sea Si se va sin Cristo El problema que declara la palabra Es que definitivo Esa es la desesperanza Para los que conocemos al Señor Que queremos que la gente conozca No queremos convertirlos A nuestra religión No es proselitismo Es convicción hermanos De que hay vida Después de la muerte Y que la vida está en Cristo Y esto es un deseo profundo Entonces Esta mujer Descubre que su hija Tiene un serio problema Está atormentada Está endemoniada O eso significa que seguramente Como ocurre en ocasiones O se golpea Se lesiona Se autolociona En otras ocasiones Hay gente que uno descubre ¿Verdad? En este caso La mamá Ha detectado Que tiene una alteración espiritual Pero en otras ocasiones No es cuestión solamente De alteración espiritual Es cuestión de comportamientos De cómo se está destrozando la vida Así que decide Que por más que no vaya a ser recibida En una comunidad ¿Cuánta gente ha venido a veces a campañas? O ha venido a reuniones En el culto No se identifica como cristiano Pero ha oído que los cristianos Oramos por los enfermos Y decide venir No está pactando con nosotros Que va a continuar Pero viene por una necesidad Y esta mujer decidió Ir a Jesús Es decir Nos muestra Que alguien Una madre Pero yo no estoy hablando solamente de la madre Estoy hablando de que una iglesia Debe estar dispuesta también Yo estoy hablando de la mamá Lo que hace la mamá Es el corazón de una mamá Pero también hermanos Entre nosotros Si usted sea jovencito Jovencita Varón o varona En definitiva La iglesia Todos los que estamos aquí Somos la comunidad De hombres y mujeres Una iglesia Tiene que estar dispuesta Cuando vemos Aquellos que O se apartaron O que son familia nuestra Dispuestos hermanos Verdaderamente A ir a Jesús Y levantar Un verdadero clamor ¿Me oyó? Un verdadero clamor Ahora Quiero que vea Cómo esta mujer Experimentó El dolor Llegó a decir Socorreme Vean en el versículo Aquí Cuando dice Lo describe Frente a una respuesta En el versículo 25 Socorreme El problema Lo tenía La hija Pero ella está Mostrando El dolor Profundo Como que ella misma Está experimentando La perdición Cuando uno Observa entonces A familia Hijos Hermanos Papá Miembros de la iglesia Que Participaron Del gozo De la adoración De la alabanza Del servicio Para mí Yo creo Que es Un poco Lo que hace El pastor De la parábola Que el número 99 No le gusta Porque el número Completo Era 100 Recuerden Siempre Que hay una diferencia Entre el hijo Pródigo Que se marcha Y hay que dejarle Que regrese Pero cuando regresa Entonces No confunda Nunca Que El que se marcha Voluntariamente Que sabe Donde está el camino Lo único Que tiene que trabajar La iglesia Cuando hablo De la iglesia O de la casa Cuando es alguien De la familia Que dice No, yo me voy Me independizo No quiero saber nada Que no me gusta Vivir con ustedes Lo que tiene que estar Seguro la casa O la iglesia Es que cuando regrese Haya fiesta ¿Me oyó o no? Haya fiesta A lo mejor Hay que dejarle Que se vaya Papá le dejó Lo que tenemos Que evitar Son las actitudes Del hermano mayor Recuerde Que la historia Del dracma perdido Es cuando somos Consecuentes Que la razón Por la que la persona Se extravía No es porque La persona quiera Sino porque No cuidamos bien La situación Y ahí me obliga A mí Cuando hay una persona Extraviada Por culpa mía La responsabilidad Es mía De recuperarla ¿Me está oyendo? Y no sirve Con que yo cuente Que hay 20 hermanos En la iglesia Y se hayan perdido 3 Y siga contando Y siga habiendo 20 Bueno, gloria a Dios Pero la iglesia Sigue creciendo No, no, no La responsabilidad Que habla Del liderazgo Es que Tenía que haber No 20, 23 Porque si está Extraviado por tu culpa Por tu culpa No que la persona Diga Tú te has ido Yo me he ido Por tu culpa No, sino Uno sabe Cuando uno ora Busca al Señor Y dice Ay, me equivoqué No lo hice bien Así en casa Cuando si alguien Ocurre un problema Y tú te das cuenta Que la discusión El conflicto Fue también por tu culpa Intenta entonces Buscar la respuesta Y la solución Amén Es tu responsabilidad Lo mismo a veces Hay conflictos Que se solucionan No porque uno Es responsable Sino porque la otra persona No quiere conflicto Y dice Mira, vamos a arreglarlo bien Te pido perdón Pero en definitiva El culpable No es quien pidió perdón Sino quien provocó el conflicto Y por lo tanto Seguirá provocando conflicto ¿Me entiendes? Uno tiene siempre que saber En el conflicto Cuál es mi área de responsabilidad Pero está Después La ovejita despistada Esa que Porque sé No sé cuánto Allá no estuvo pendiente Siguió la marcha El rebaño El pastor Creyendo que iba Y ¡Buf! Descubre Ahí va Se me despistó A esta hay que Uy Entonces va La coge Y habla Tiene la conversación Y se reorienta rápidamente Porque el número 100 Así que tenemos que saber bien Todas estas cosas Pero esta mujer Que dice No, mi hija no puede estar así ¡Socórreme, Señor! Yo tengo un problema Una hija que está enferma Yo creo que Que bueno es Que nosotros Que conocemos al Señor Podamos ser capaces De levantar un clamor Por aquellos Que no están en Cristo O estuvieron en Cristo Para que regresen Amén Algo más ¿Qué ocurre Cuando clamamos Pero no pasa nada? Esta mujer Observen Dice la palabra Que clamó Oiga, le estoy diciendo Que es una persona Que se presenta En la misma presencia De Jesús No que viene al culto ¿Qué ocurre, hermano? Cuando usted viene Con algo a la iglesia Y parece que no le han hecho caso La mayoría de veces Se enfada Oiga, pero Me voy Aquí no me hacen caso Esto es una reacción A veces muy humana Vine, conté el problema Dije el problema Y mira Ni lo mencionaron En oración Cuando uno sabe Que el lugar A donde va Hay solución Y es la solución Uno tiene que tener Una perseverancia Como esta madre Esta madre Cuando habla Habla Le está diciendo Hijo de David Ten misericordia De mí Mi hija Es gravemente Tormentada Por un demonio Oiga Es una petición Clarísima Como para que se reaccione Pero sin embargo Dice la palabra Que Jesús No respondió Palabra Ante ese clamor Hubo un silencio Silencio No respondió Palabra Siguió Caminando En ocasiones Ante nuestro problema Ante nuestra oración Estamos orando Estamos pidiendo Estamos Pasatiempo Tiempo Tiempo Y parece Algunos dicen ¿Sabes lo que te digo? Ya estoy cansado de pedir Estoy cansado de hacer esto Porque ni Dios me escucha Y toma una decisión equivocada Si o no Aprendo de esta madre Que conoce el problema Pero también reconoce Donde está la solución Es Cristo Quizá yo no soy de la comunidad Quizá yo soy una mujer Sirofenicia Soy una mujer Que no es ni siquiera Le van a prestar atención Pero yo tengo un problema Y yo voy a insistir En el problema Jesús está permitiendo Esta cuestión Para enseñarnos No solamente Aquellos discípulos Que tenían que seguir aprendiendo Que jamás Dios Desechará a nadie Y que Dios no hace excepción De personas Les está permitiendo Este suceso Para que nosotros Hoy nos demos cuenta De que quien golpee Quien golpea la puerta Da igual Quien sea Si viene buscando ayuda Del Señor Se la tenemos que dar Y que Dios le atiende Y quiero que sepas Que está diciendo la palabra Que esta mujer Que dijo Vale muy bien No me ha No me Me ha escuchado Pero parece ser Que todavía No me ha entendido Socorreme Insiste Vuelve a gritar A pesar de que hay gente Alrededor Miren a veces Las personas que estamos Cerca de Jesús Los pastores Los líderes Los siervos Los miembros De la iglesia Que deberíamos De aprender lecciones A veces lo que hacemos Es intentar Que la gente Que necesita De Jesús Como que nos está molestando Bueno No, no Debemos de aprender No debemos de condenarnos Simplemente aprender A veces no estamos En el tono No estamos En puestos En la página Aprendamos 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 Porque la religiosidad Tiene sus estándares Pero Jesús es libre Es la realidad Entonces Una persona Persistente Por eso Uno cuando Tiene una verdadera Señor Da igual Pero como mira No te das cuenta Sigues orando por tu padre Pero cada vez Bebe más O cada vez Está más lejos De Dios Pero yo sé Que la oración Del justo Puede mucho Gloria a Dios Yo sé lo que dice La palabra Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa No dejes de orar Por tus padres Si no conocen al Señor No dejes de orar Por tu esposo Por tu esposa Por tus hijos No dejes de orar Por ellos Pero no me hace caso El Señor Si te hace caso Dios siempre hace caso Dios siempre escucha Pero pasa tiempo Si Miren Pasaba tiempo Y eso Corren Hasta el punto Hermanos Que aprendo Que una madre Nunca se rinde Por sus hijos Gracias.